¿Qué es el país número uno en diversidad? Todos los observadores de aves tenemos una relación especial con Colombia por ser el país número uno en diversidad. Es decir, el que no la conoce quiere venir. Es como el sueño venir a la meca de las aves. La conocí hace unos años y sigo volviendo y sigo viniendo. Es inagotable. Uno quiere conocer más y quiere recorrerla más. Es decir, cada vez que viene se entera de otro lugar donde quiere venir. Y los humedales son la fuente de la vida. Son claves tanto para el procesamiento de recursos. Hay procesos ecológicos que se dan en los humedales. Y son los lugares de mayor diversidad biológica. Y para las aves son los mejores lugares para ver. Los lugares, tanto humedales, esto se aplica en general a todo. Humedales como otro tipo de sistemas. Cuando se desarrolla el turismo es una manera de generar una forma de vida y una generación de riqueza de la mano de la conservación. Entonces, si vos tenés un humedal que lo vas a transformar en un cultivo de arroz, por ejemplo, no tengo que lo destruís, pero para la diversidad es un impacto muy fuerte. Mientras que si lo traés, lo convertís en un epicentro de turismo de observación de aves, un humedal no solamente que te va a generar mucho más riqueza económica, sino que esa riqueza va a ser distribuida entre toda la comunidad local, porque la gente tiene que comerse, tiene que alojar, necesita guías, transporte, etc. Y finalmente va a tener mucho más conservación porque la comunidad local va a ser la primera que va a decir hay que cuidar esto, tenemos que cuidar, que no se toque ninguna vez, que no seas una cauchera, que se cuide esto. Es lo que se ve y lo que ha pasado en muchos lugares del mundo que es tangible. Horacio Matarazzo. Soy guía, guío observadores de aves que llegan al sur de Sudamérica. Trabajo en Buenos Días Bearding, que es una compañía de observación de aves del cono sur, o sea, del sur de Sudamérica. ¡Gracias!